Ok, estamos empezando entonces, ahora sí estoy guardando la sesión. Pongo en la pantalla la plataforma, hemos culminado hasta la segunda práctica del curso, incluyendo una evaluación que se hizo la clase anterior. Pues, ¿verdad? El estilo de trabajo va a ser el mismo a lo largo del semestre. Les pido, por favor, vayan entregando sus prácticas en la hora y el día que se fije y, bueno, hacer las evaluaciones, ¿no? Estas son evaluaciones cortas por poco puntaje, pero que tienen importancia, ¿de acuerdo? Y ya las evaluaciones largas las haremos de forma presencial posteriormente. Nos han informado que esta semana se ha abierto el sistema una vez más, así es que hay la probabilidad de que algunos estudiantes estén sumando al curso recién. Si ese es el caso, bueno, les pido que revisen la plataforma. Ahí está toda la información, todo lo que se ha hecho hasta el momento. Y, bueno, ya de estas evaluaciones cortas tendrían dos evaluaciones menos, pero podrían continuar a partir de la tercera evaluación, ¿no? Eso, si es que hay algún estudiante que se ha sumado recién. Entonces, nos hemos quedado en la parte referida a los métodos energéticos. Yo voy a utilizar la bibliografía que tenemos en el curso. Acá está nuestro texto en la décima edición. Y nos vamos directamente al capítulo. Vamos a ver. Capítulo referido a deflexiones por los métodos energéticos. Que sería el capítulo a continuación de este, el 8. Ya tanto llego a la página. Si es que alguien tiene alguna consulta que hacer antes de empezar, por favor, puede aprovechar este tiempo. Gracias. Gracias. Este es el capítulo referido a los desplazamientos o a las deflexiones por métodos energéticos. Recuerdo que es lo que estamos analizando ahora mismo. Hemos comenzado con el método del trabajo virtual y luego el método de castigliano aplicando ambos a serchas. Ya les había comentado que el fundamento teórico, la base teórica de estos métodos, corresponde a la física del medio continuo. Algo que no vamos a ver en el curso de hiperestáticas, porque corresponde a esa otra materia que van a ver más adelante. La ecuación básica la tenemos acá, ya la hemos utilizado. Esto corresponde al caso de serchas con trabajo virtual, donde debe de incluirse una carga virtual unitaria adicional a las cargas que existen, pero trabajando por separado. Esa es la característica del método de la carga virtual. Se tiene que analizar la carga virtual unitaria separado de las cargas reales y actuando en aquel nodo donde se quiere calcular el desplazamiento. La fórmula es esta. Entonces, exige el método resolver dos veces el problema. Una para hallar las fuerzas n minúscula en las barras debidas a la carga unitaria. Y la otra, resolución para hallar las fuerzas en las barras, pero producidas por las cargas reales. En este ejemplo general, P1 y P2. ¿De acuerdo? El resto de los parámetros son los habituales, longitud, área y módulo de elasticidad de cada barra y una sumatoria que hay que hacer sobre todos los elementos. Había quedado pendiente terminar con esta parte que quiero ahora hacerlo. Tiene que ver con problemas referidos a la temperatura. ¿De acuerdo? Ustedes han visto de nuevo en sus cursos básicos de física que los sólidos se deforman, se dilatan cuando aumenta la temperatura. Hay un coeficiente que en física llamamos coeficiente de dilatación térmica o de expansión térmica que lo tenemos marcado acá. En este libro utilizan alfa para ese coeficiente de dilatación y lo habitual en física también es utilizar alfa. ¿De acuerdo? Vean ustedes que el método del trabajo virtual se puede aplicar también para resolver problemas con variaciones de temperatura. La idea es la misma. Uno por delta, ¿no? Donde uno representa la carga virtual, delta, el desplazamiento, en el nodo que se quiere analizar. ¿Y qué sería el resto de la ecuación? Se hace una sumatoria sobre todas las barras del producto N por alfa por delta, delta T en este caso, por L. Delta T viene junto, delta T representa el cambio en la temperatura. Este cambio en la temperatura puede ser positivo si aumenta la temperatura o negativo si disminuye. Porque en realidad los sólidos, si se dilatan cuando aumenta la temperatura, pues también se contraen cuando disminuye la temperatura. Entonces, ustedes imagínense una barra que forma parte de una sercha que intenta dilatarse porque la temperatura se lo exige, pero no lo logra porque se encuentra unida, ensamblada al resto de la estructura. Entonces, esa barra va a generar esfuerzos, esfuerzos internos producto de la temperatura. Y eso va a ocasionar una deformación. Entonces, en esta parte, la ecuación que estaríamos analizando permitiría calcular una deflexión producto del cambio de temperatura. Entonces, sigamos analizando los términos. Decíamos, delta T representa el cambio de temperatura. L, lógicamente, representa la longitud de la barra. Alfa, el coeficiente de dilatación térmica, que es una propiedad del material. Si la sercha está hecha de acero, el acero tiene su coeficiente alfa de dilatación. Si está hecha de algún otro material, ese material tiene su propio alfa. Entonces, en un ejercicio nos tendrían que decir qué material es o qué coeficiente tiene directamente. Estaría faltando aquí hablar de n minúscula. ¿Pero qué es n minúscula? Lo mismo que en el método general. n minúscula representa las fuerzas internas en cada barra debidas a la fuerza unitaria que se ha introducido en este análisis. ¿De acuerdo? Esa es la forma de calcular entonces. Enseguida vamos a ver aplicado esto en un ejemplo. ¿De acuerdo? El otro tipo de caso especial que se puede considerar es el de los errores de fabricación. ¿De acuerdo? Esto también es interesante. Y para que vean la importancia que tiene en la práctica, SAP permite considerar tanto estos errores de fabricación como los problemas relacionados con la temperatura. ¿Cómo es esto de errores de fabricación? Lo que pasa es que puede ocurrir que una barra que forma parte de una sercha o varias barras, llegado el momento de la construcción, tiene una longitud más chica o más grande de lo que debería. Realmente los problemas se dan cuando las barras son más pequeñas. Imagínense ustedes una barra que debería tener cierta longitud y tiene unos, por decir, 3 milímetros menos. Es más chica. Durante el ensamblado de esta sercha, claro, se puede forzar un poco las cosas para que esos 3 milímetros no se noten y se pueda terminar armando la sercha. El problema es que al hacer esto, de nuevo se introducen esfuerzos adicionales. Claro, porque falta una pequeña longitud de la barra. ¿Se dan cuenta, verdad? Entonces, a eso se llama en la literatura errores de fabricación. ¿Cómo se puede calcular el desplazamiento en cualquier nodo de una sercha cuando existen errores de fabricación? Pues con la ecuación 8.17 que tenemos acá. La idea, otra vez, es la misma. El lado izquierdo sigue siendo 1 por delta, 1 la carga unitaria, delta, el desplazamiento en el nodo donde queremos calcular bueno, eso, el desplazamiento. La sumatoria se extiende sobre todas las barras que presentan un error de fabricación. El problema lo puede generar una sola barra o varias barras, o en un caso extremo, todas las barras. La sumatoria se extiende sobre todas las barras que tengan una longitud diferente a la que se había contemplado en el diseño. De nuevo, delta L puede ser positivo si es más grande el elemento o negativo si es más chico. En este caso, fíjense que la fórmula es más sencilla. Solo requerimos el delta L que nos tendrían que dar de dato. La barra es 3 milímetros más chica de lo que debería. Entonces, delta L vale menos 3 milímetros. Si el problema está en metros, lo llevaré todo a metros y con eso trabajaré. Y N minúscula representa lo mismo de siempre. Es decir, la fuerza en cada barra producto de la fuerza interna, perdón, de la fuerza unitaria que se colocó en el nodo donde vamos a calcular el desplazamiento. Entonces, la fórmula es más sencilla en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos tres variantes para el uso del trabajo virtual en serchas. La versión original del problema que ya la hemos analizado en la clase anterior y estas dos nuevas versiones, una para temperatura y otra para errores de fabricación. ¿Qué pasa si ocurren dos o las tres situaciones simultáneamente? Pues lo único que hay que hacer es sumar los resultados que se calculan de forma individual. O sea, calculamos delta para las fuerzas externas, calculamos delta para la temperatura, calculamos delta para el error de fabricación y luego se suman todos los deltas y se saca el resultado final. ¿De acuerdo? Esa es la idea en este método. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Vamos a verlo. Recuerden, el ejercicio 8.1 lo hemos analizado acá en el libro y les he mostrado también una versión automatizada, programada en una planilla. Habíamos visto ya antes. Este sería el caso básico en el cual sobre la sercha actúan cargas externas y se pide calcular el desplazamiento en algún node. ¿De acuerdo? El caso especial lo podríamos ver acá. Fíjense en el ejemplo 8.2 vamos a ampliar un poquito la vista. Este es el ejemplo 8.2. Nos dan el área de sección transversal de cada elemento. Son tres elementos en esta sercha. 400 milímetros cuadrados el área. Módulo de elasticidad 200 gigapascales. Y se pide determinar el desplazamiento del nodo C. El nodo C está aquí arriba. Fíjense. Si una fuerza de 4 kilonewtons se aplica a la sercha en C. Aquí está la fuerza de 4 kilonewtons. O sea, el inciso A sería el problema básico simplemente. Calcular un desplazamiento si se conocen las fuerzas externas. Pero luego nos piden en el inciso B. Si no existiesen cargas actuando sobre la sercha, ¿cuál sería el desplazamiento vertical del nodo C si la barra AB, fíjense, la AB es la horizontal, fuese 5 milímetros más corta? Entonces, claramente, este es un problema de error de fabricación. Tenemos una barra más pequeña de lo que debería ser. ¿De acuerdo? Vayamos por partes entonces. Primero, la resolución del inciso A, que sería idéntica a la que hemos visto ya antes. Voy a los esquemas directamente. Como nos están pidiendo el desplazamiento vertical en C, entonces dibujamos la sercha y colocamos una fuerza unitaria actuando en C. Fuerza de un kilonewton en este caso porque todas las unidades del problema son kilonewtons. Fíjense que la fuerza de cuatro kilonewtons se ha borrado, se ha eliminado, y solamente aquí estamos analizando la carga unitaria. Entonces, es bastante inmediata la solución. Resolvemos por nodos, hallamos las fuerzas en las barras diagonales y luego en la barra horizontal. También se pueden calcular las reacciones en los apoyos. Son las que se ven en este esquema. ¿De acuerdo? Estas serían entonces las fuerzas virtuales N minúscula. Ya, ahí está con la convención de signos habitual. La fuerza con signo negativo significa compresión. Fíjense, si se analiza el nodo A, la fuerza está entrando al nodo, por eso es compresión. Entonces, de la forma habitual se está analizando. ¿Qué pasa con las fuerzas reales? Para las fuerzas reales, dibujamos la sercha y la carga real de cuatro kilonewtons, que es horizontal. Entonces, nuevamente, se analiza por nodos o por secciones, como uno guste, y se obtienen las tres fuerzas en las barras, 2.5, 2.5, 2. De nuevo, el signo negativo compresión. ¿De acuerdo? Una vez tenemos las fuerzas en las barras, podemos pasar de la manera habitual a aplicar la ecuación que tenemos acá. La sumatoria de N por la otra N por L entre A. Acá tenemos las tres barras y tenemos las fuerzas que las estamos transcribiendo simplemente. Punto 667 teníamos calculado aquí arriba, fíjense, la barra AB, punto 667, y punto 833 negativo en las otras dos barras. Aquí y aquí. Esto sería para el caso de las fuerzas virtuales. Para las cargas reales, N mayúscula, el resultado lo tenemos aquí. Aquí, esta parte, barra AB, 2 positivo, y las otras barras, 2.5, solo que una es tracción y la otra es compresión. Anotamos la longitud. Nos han dicho en este problema que la barra horizontal es de 8 metros y para la otra habrá que calcular, ¿no? Pero por Pitágoras ya se nota que, bueno, no se nota que calcular. Hay que ver cuánto es. Tengo 4 metros, 3 metros, 5 metros tendría que ser la diagonal AC, y la CB. Entonces, como se puede ver acá, 5 y 5 a las dos diagonales. Y se procede a calcular N por N por L. O sea, el numerador de esta ecuación. El resultado da en la sumatoria 10.67, y estamos en unidades de kilonewton y metros. ¿Correcto? Dando como resultado, bueno, 10.67 entre AE. Notamos que el resultado ha salido positivo. Eso significa que el sentido de la carga unitaria coincide con el del desplazamiento real, o sea, hacia abajo. Lo cual es lógico, porque la carga que tenemos acá, esta es la situación real, en la vertical no pueden desplazarse ni A ni B, pero el nodo C es libre, este se desplaza a la derecha, y cuando se desplaza a la derecha, también lo va a hacer hacia abajo. Entonces, tiene sentido que haya salido positivo el desplazamiento para la carga virtual. Falta reemplazar A y E, simplemente tener cuidado con las unidades, los milímetros se están llevando a metros, y los gigapascales se están llevando a newton y a metro cuadrado. Con ese cuidado, el resultado sale en metros. Y llevado a milímetros, es 0.133 milímetros. Ese es nuestro resultado. Ustedes después podrán verificar los números. Pero, en realidad, esto que acabo de mostrar es lo que ya habíamos visto en un ejemplo anterior. No hay ninguna novedad. La parte nueva estaría en el inciso B. Porque acá es donde tenemos el error de fabricación, el caso especial. Lo que hay que hacer es obviar las cargas. Fíjense, la fórmula es esta, la que tengo marcada acá, que no esta que está acá. Uno por delta, o sea, delta no más, igual a la sumatoria de N por delta L. En este ejercicio, hay solo tres barras, y de las tres barras, la que tiene el problema de longitud, de error de fábrica, es la, fíjense, la barra AB, esta, que tiene cinco milímetros menos. Entonces, la sumatoria que debería de extenderse sobre las tres barras, ahora se queda con un solo término, solamente sobre AB, porque las otras no tienen error de fabricación. Entonces, la fórmula, vamos a verla acá, delta L, son cinco milímetros, se pone signo negativo, y se lleva a metros, y es lo que tenemos aquí, esto es delta L, y N, ¿qué llegaría a ser? Bueno, lo mismo que teníamos antes, fíjense que se puede reutilizar esta parte del problema, porque como me siguen pidiendo la carga vertical, la situación con las cargas ficticias, con la carga ficticia, es esta, se pone una carga ficticia, apuntando hacia abajo, se calcula las N minúsculas, pero esto ya lo tengo hecho, entonces me doy cuenta que aquí la fuerza es 0.667 en la barra AB, ese 0.667 lo coloco aquí, para multiplicar, y la sumatoria se ha convertido en, bueno, una suma para un solo término, en realidad no hay nada que sumar, porque solo hay una barra con error de fabricación, el resultado sale en metros, con signo negativo, en este caso, 3.33 milímetros, ¿qué significa el signo negativo? Bueno, significa que, en esta sercha, el nodo C, debido al error de fabricación, en vez de desplazarse hacia abajo, lo va a hacer hacia, arriba, ¿tiene lógica esto? A ver, fíjense, acá hay que imaginarse esta situación, la carga de 4 kilonewtons no forma parte del problema, y simplemente, tenemos que preguntarnos hacia dónde se desplazaría C, si es que la barra AB fuese más corta, entonces, si la barra AB es más corta, dejando las longitudes de las diagonales bien, o sea, las mismas, evidentemente, el nodo C va a tener que aparecer más arriba, ¿lo ven? Va a tener que estar más arriba, y esa es consecuencia del acortamiento en la barra AB. Entonces, el desplazamiento nos tenía que haber salido hacia arriba, y es justo lo que ha pasado, nuestra carga unitaria apunta hacia abajo, pero al aplicar la ecuación, nos sale 3.33 negativo, o sea, desplazamiento hacia arriba. Por lo tanto, tenemos, debido a las cargas, un desplazamiento de 0.133 hacia abajo, y debido al error de fabricación, un desplazamiento de 3.33 milímetros hacia arriba. El desplazamiento total es simplemente la suma, respetando el signo, y esa suma la tenemos acá. fíjense ustedes, termina dando 3.20 milímetros negativo, es decir, hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, al margen de mostrar cómo se aplicaría el método en este caso, en estos casos, también es interesante notar cuál es el efecto de un error de fabricación en alguno de los elementos. Esto puede ocurrir en alguna ocasión, puede darse en la práctica, y hay que estar conscientes de que esos pequeños milímetros de discrepancia se convierten en esfuerzos en la estructura y en deformaciones. Sin necesidad de una carga externa, ya la SERC está deformada solo por esos milímetros de error de fabricación. ¿De acuerdo? A ver, hasta aquí si hay alguna pregunta, por favor, si aclaramos algo. Alguien, por favor, avíseme cómo está llegando el audio. Reitero que no estoy en las condiciones habituales en las que hago la transmisión. Se está escuchando más o menos normal. Avíseme a alguien, por favor. Sí, se está escuchando normal y se ve igual bien. Y se ve igual bien. Ah, ya, excelente. Qué bueno. Gracias, Luis. Ok, entonces, si no hay preguntas, podemos pasar a un otro ejemplo rápidamente. Miren, qué interesante y qué flexible es el método para poder considerar estos casos especiales, inclusive. Veamos como el ejemplo final de esta parte, el 8-3, en donde ya también va a haber un problema de cambio de temperatura. ¿De acuerdo? La search es la que vemos acá, es una search con más barras. ¿Sí? Notamos las secciones transversales al lado de cada barra nos dan la sección. Notamos las cargas externas, aquí hay una carga de 300 kN, aquí una de 400, son fuerzas bastante importantes. La search trae 4 metros en el sentido vertical y 3 en el horizontal, por lo tanto, la diagonal debe ser de 5 metros. Y lo que tenemos aquí es un par de apoyos, el apoyo de arriba es un apoyo fijo y el de abajo es un apoyo móvil. ¿De acuerdo? Ambos apoyos se encuentran sobre este muro y seguramente ese muro es el que va a ocasionar el problema de la dilatación interno. A ver, vamos a leer el ejercicio. Se pide determinar el desplazamiento vertical del nodo C, el vertical, aquí. Eso significa que habrá que colocar una carga unitaria justo en C y en la dirección vertical. Pero vamos paso a paso. La search nos dicen que es de acero. ¿De acuerdo? Ah, ya, el acero sí es más sensible a cambios de temperatura que el concreto, por ejemplo. Lo que dice acá es debido a un calor radiante que viene del muro, el elemento AD está sujeto a un incremento de temperatura delta T igual a 60 grados Celsius. La barra AD, fíjense, es esta vertical. Entonces, bueno, es bastante creíble la situación si tenemos si tenemos algo que está emitiendo calor, radiación, lo que sea, del lado izquierdo está calentando a la sercha y la barra que está más cerca es la AD. Entonces, vamos a calcular cómo influye este calentamiento solo sobre la barra AD en toda la sercha. ¿De acuerdo? Nos piden tomar el coeficiente alfa como 12 por 10 a la menos 6. Recuerden de sus cursos de física que el coeficiente de dilatación térmica suele tener este orden de magnitud 10 a la menos 6 10 a la menos 5 en unidades de 1 sobre grados Celsius también podría estar en 1 sobre grado Fahrenheit pero aquí está con grados Celsius y el módulo de elasticidad viene en gigapascales 200. Muy bien. Entonces, vamos a resolver el ejercicio. El primer paso sería quitar las fuerzas externas la de 300 y la de 400 y colocar solamente una fuerza unitaria en el nodo donde se quiere calcular el desplazamiento. En este caso vertical y en C. Coloco hacia abajo porque lo más probable es que el desplazamiento de C sea hacia abajo. Fíjense ustedes. Estas dos cargas reales van a llevarse al nodo C a la derecha y hacia abajo. Es lo más probable. Entonces colocamos la unitaria acá. Las reacciones aparecen aquí un kilonewton 0.75 0.75 son las reacciones para completar el equilibrio y las fuerzas en cada barra no las estamos calculando nosotros pero ustedes pueden verificar ya después que estos valores que muestra el libro están bien. Llama la atención este par de ceros que muestra que esas dos barras en este estado de carga no sirven para nada. No están haciendo nada. Podrían como no estar. ¿De acuerdo? Claro, para lo que sí sirven es para darle más estabilidad a la cercha y además que en la vida real si las cargas cambian de alguna manera pues estas barras pueden trabajar. Pero bueno, en este ejercicio las dos barras de la derecha y abajo no tienen carga. Su fuerza vale 0. Tengo entonces mis tres fuerzas para la carga unitaria y acá a la derecha tengo el problema resuelto con las cargas reales 300 y 400 como pueden ver aquí. Se resuelve el problema de la manera habitual se saca las reacciones ahora las reacciones son diferentes 400 y 600 mucho más grandes que la fuerza de 1 y 0.75 pero se entiende porque estamos hablando de una cercha o de unas cargas bastante fuertes no miren 400 kilómetros bueno ocurre que la barra horizontal sigue teniendo cero de de fuerza interna pero la la vertical tiene 400 el resto tiene valores distintos bueno una vez se tiene esto pasamos a la tabla y bueno aquí la la tabla ya no está apareciendo directamente el libro ya como ya nos ha mostrado antes cómo se aplica esto nos dice lo siguiente el desplazamiento va a ser la suma del desplazamiento debido a las cargas más el desplazamiento debido a la temperatura entonces la parte que viene de las cargas llega a ser esto que está aquí 0.75 por 600 y por 3 no nos está mostrando el libro la tabla pero se entiende que al hacer el producto de n por n por l y en todas las barras va a salir 0.75 por 600 por 3 ah perdón aquí está mostrando la sumatoria el texto por partes tengo un primer término donde estaría la fuerza n minúscula de 0.75 vamos a ver dónde está esta debe ser la barra que está aquí arriba 0.75 por la fuerza de 600 y por la longitud que son 3 metros ¿de acuerdo? por lo que se aprecia acá en la solución del libro lo que han hecho ha sido poner primero que nada a ver vamos a ver sí está primero la parte de las cargas reales entonces el numerador sería lo que acabamos de decir y el denominador el área y el módulo todo en las unidades del problema newtons y milímetros ¿de acuerdo? newtons y metros perdón muy bien tengo un segundo término en la sumatoria con la fuerza de 1 y 400 a ver dónde está eso allá es esta barra vertical n minúscula 1 n mayúscula 400 es este término y el tercer término que tendría esta situación 125 negativo en la virtual y 500 negativo y claramente es esta 125 en la diagonal y 500 en la diagonal ambos negativos fíjese que en esta sumatoria ya no hace falta las dos barras que traen fuerza n minúscula cero que obviamente no aportan nada adicional entonces toda esta primera parte corresponde a las cargas únicamente y el término adicional es el que viene de la temperatura recordemos que la la fórmula es esta el desplazamiento es igual a la sumatoria de n minúscula por alfa por delta t y por la longitud ¿de acuerdo? entonces ¿dónde está la barra que tiene el problema? en este caso la barra que sufre la dilatación es solamente la ad el resto no cuenta entonces la sumatoria colapsa a un solo término y todo lo que importa es lo que le pasa a la barra ad esto vamos a poner aquí barra ad n minúscula ¿cuánto es? 1 dice y aquí puedo verlo realmente vale 1 ¿de acuerdo? o sea una vez que resuelvo el problema con la carga unitaria virtual pues eso lo puedo reutilizar para los otros cálculos más en este caso para la barra vertical 1 por ¿qué dice la fórmula? n minúscula por alfa alfa es dato 12 por 10 a la menos 6 por delta T delta T 60 recuerden que delta T viene en unidades de temperatura en este caso 1 sobre grados Celsius entonces 60 viene en grados Celsius alfa viene en grados Celsius se cancelan ambos ¿de acuerdo? y finalmente multiplicado por 4 donde 4 es la longitud de la barra n bueno finalmente se hace la suma tres términos provenientes de las cargas y uno del problema de la temperatura la sumatoria da en metros 0.0200 bueno 21.68 y en milímetros sería 27 milímetros fíjense que en este problema los desplazamientos de las cargas o el desplazamiento debido a las cargas es positivo y el desplazamiento debido a la temperatura es positivo también por lo tanto el desplazamiento total se da hacia abajo ¿cuánto? 21.7 milímetros ¿de acuerdo? este sería entonces el procedimiento con trabajo virtual para errores de fabricación y para temperatura ¿de acuerdo? si tuviésemos más barras afectadas por la temperatura pues simplemente hay que añadir más términos a la sumatoria de la temperatura a esta y nada más ¿de acuerdo? en el problema nos tendrán que decir tantas barras tienen problema de dilatación térmica si ninguna bueno esto es cero y solo me ocupo de las cargas ¿ok? ¿se entiende con esto el trabajo o en todo caso la forma de calcular? por favor si hay alguna pregunta en los tinglados tendríamos que considerar todas las barras porque yo creo que todas las barras están sometidas a temperatura del día ¿no? claro pero a ver aquí notemos que el problema menciona un cambio de temperatura de 60 grados más 60 grados esto es mucho entonces seguramente en esta situación que nos están presentando el cambio de temperatura no es por el medio ambiente solamente ¿no? por ejemplo acá en Cochabamba los cambios de temperatura en el invierno se nota más esto podemos llegar a unos por decir 5 grados de temperatura en un día con un frente frío podríamos acercarnos al cero de temperatura cero grados celsius y luego al mediodía la temperatura con sol y con todo en pleno invierno pasa de 20 podría llegar hasta unos 25 incluso entonces estaríamos hablando de un cambio de temperatura de unos 25 grados en la época más más fría del año ¿sí? eso afectaría por igual a todas las barras ¿no? si es una cercha que está expuesta al aire libre entonces no hay una buena razón para decir una barra se dilata y las otras no no tendría mucho sentido ese asunto ¿sí? pero en este problema fíjense que el cambio de temperatura es 60 grados y por ahí se menciona a un calentador un radiador algo que está generando un incremento de temperatura entonces ese algo se encuentra del lado izquierdo y está aumentando la temperatura de toda la cercha sí pero la que más siente es la primera barra la AD entonces sólo para esa barra es que se está haciendo el análisis y aquí tendríamos un problema más de dilatación de calor de física para ver cómo afecta a las otras barras el incremento de temperatura si realmente hay un incremento de temperatura sobre las otras ¿no? pero eso no se menciona en este ejercicio se está suponiendo que sólo la barra vertical AD es la que sufre el cambio ¿de acuerdo? entonces como es es para cambios bruscos de temperatura como un índice como por ejemplo si hubiera un incendio al lado de la estructura exacto exactamente es para esos casos para esos casos sin llegar a un incendio se podría pensar en una máquina esto podría darse en una industria una fábrica una máquina que está generando calor las máquinas generalmente mientras trabajan generan un refrigerador por ejemplo para mantener la temperatura fría adentro calienta afuera etcétera eso podría afectar a algunas barras de la sercha ¿no? y claro el tema del incendio que mencionas es súper importante ¿no? en ese caso probablemente más de una barra se vea afectada ¿no? lo interesante es que desde el punto de vista del método este permite resolver según sea el caso ¿no? para todas las barras o solo para algunas da igual solamente cambia que en la sumatoria tenga yo que extenderme sobre todas las barras o solo sobre las que se han visto afectadas ¿ya? bueno eso es entonces en cuanto a la temperatura estos casos especiales en castigliano no no los tenemos o sea castigliano no está adaptado para poder resolver este tipo de problemas entonces si la dificultad pasa por resolver variación de temperatura o error de fabricación no tenemos donde escoger hay que ir nomás por trabajo virtual ¿de acuerdo? ok entonces acá estoy mostrando nuevamente la parte referida a castigliano esto ya lo hemos visto en la clase anterior la teoría y la fórmula para serchas ¿no? me había saltado lo de error de fabricación y temperatura entonces esto ya lo hemos visto recuerden que en castigliano se introduce una carga adicional P ficticia y es adicional a las cargas reales ¿no? como se vio en un ejemplo ya previo como este lo que tenemos es miren esta es la misma sercha que hace un rato estábamos viendo si nos piden el desplazamiento vertical debido a la carga de 4 kilonewtons no hay necesidad de resolver dos veces la sercha con castigliano lo que hay que hacer es añadir a las cargas reales en este caso a la de 4 kilonewtons una carga ficticia P que lo que va a ocasionar es que tanto las reacciones como las fuerzas internas en las barras sean todas funciones de P y claro después hay que utilizar la ecuación que la tenemos aquí esta ecuación el método lo que pide es sumar sobre todas las barras que cosa el producto de n mayúscula que es la fuerza en cada barra por la derivada parcial de n respecto de P ah ya entonces lo que hay que hacer es hallar la derivada parcial de la fuerza n mayúscula respecto de P como P es una fuerza que no tiene un valor numérico las barras van a tener fuerzas que dependan de P fíjense en este ejemplo las tres barras tienen esta fuerza por ejemplo 0.667 de P más 2 o esta otra con signo negativo o la de abajo con signo negativo todas dependen de P uno hace la derivación parcial y claro si bien ya les comentaba antes suena o se ve sofisticado el método una derivada parcial pareciera que el método es hasta complicado pero la verdad es que no de hecho es muy sencillo porque ya que toda la estática que estamos analizando es lineal cuando tengamos acá la fuerza n en función de P siempre va a ser lineal siempre va a ser lineal entonces derivar una función lineal es muy sencillo acá por ejemplo la derivada respecto de P es simplemente 0.667 como se ve en la tabla y lo mismo para el resto una vez se ha hecho la derivación recién reemplazo el valor de P real en este problema no había ninguna carga actuando en la dirección donde hemos puesto a la carga ficticia P por lo tanto lo que hay que hacer es reemplazar cero si si hubiese habido una fuerza reemplazaríamos el valor real de esa fuerza ¿de acuerdo? bueno entonces no me tengo que preocupar acá P cero que es lo que hago en cada una de estas fuerzas internas reemplazo P cero entonces me queda dos me queda 2.5 positivo y 2.5 negativo de acá la columna de las L es copiar los datos 8, 5 y 5 metros y viene la columna del numerador de nuestra forma N por delta N respecto de P o sea la derivada parcial y por L sin AE todavía el AE queda después esta sumatoria da 10.67 y hay que dividir entre AE si ustedes comparan este 10.67 que viene de la sumatoria con el resultado de la tabla de trabajo virtual pues es el mismo 10.67 fíjense esta misma SER la acabamos de resolver minutos atrás en el método del trabajo virtual voy a ir allá acá está es la misma con la carga de 4 kilonewtons y queríamos calcular el desplazamiento vertical de C fíjense que al plantear la tabla de trabajo virtual el resultado ha sido 10.67 exactamente el mismo eso quiere decir que tras evaluar la sumatoria ya los dos métodos castigliano y trabajo virtual terminan siendo lo mismo no hay diferencia entonces la diferencia solamente se da en el camino hasta llegar al resultado de la sumatoria estos dos métodos son métodos exactos no estamos aproximando nada no es como SAP que aproxima porque utiliza un método numérico por lo tanto lo que estamos calculando aquí es exacto tal cual bueno entonces con el 10.67 el remate del ejercicio es el mismo voy otra vez a donde estaba el ejemplo acá todo igual tras evaluar la derivada parcial reemplazar P igual a 0 y evaluar el producto de n por la derivada parcial y por l el resultado es 10.67 una sutil diferencia en las unidades esto viene en kilonewton metro en trabajo virtual esto venía en kilonewton cuadrado metro pero es porque en trabajo virtual hay un kilonewton del lado izquierdo de esta ecuación que se cancelaría uno de los kilonewtons que teníamos aquí y al final el resultado termina dando todo solamente en metros entonces falta reemplazar A y E área y módulo de modo que delta da exactamente lo mismo que se había calculado de acuerdo punto 0 0 0 133 metros o 0 punto 133 milímetros aquí hay un error tipográfico en el libro no es metros esta última respuesta sino es lógicamente milímetros misma respuesta que en el caso anterior ¿de acuerdo? entonces las variantes que podría haber en castigliano ya lo dije a la clase anterior pero ahora lo estoy repitiendo es que en el nodo donde se está calculando el desplazamiento existiese existiese una fuerza externa o no existiese si sí existe una fuerza externa al final tras hacer la derivada parcial reemplazamos el valor real de esa fuerza si existe esa fuerza pues reemplazamos su valor real si no existe en la realidad esta fuerza ficticia entonces se coloca P igual a 0 como en este ejemplo noten la diferencia si nos hubiesen pedido el desplazamiento horizontal del nodo C en la horizontal la fuerza de 4 kilonewton se entraría como fuerza ficticia P entonces primero obtengo N en función de P luego la derivada parcial de N respecto de P y luego recién ahí reemplazo el valor de P en este caso P igual a 0 o P igual a 4 si fuese para el desplazamiento horizontal ¿de acuerdo? entonces son dos métodos sencillos que se pueden aplicar para hallar desplazamientos en cualquier nodo en cualquier nodo ¿cuál escogen ustedes? pues en principio depende ustedes verán generalmente el método de Castigliano es el preferido entonces quizás sea es el que obtengo ustedes también ¿ya? ese es el 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 trabajo ¿qué desventaja tiene este método? ya mencioné antes también que uno tiene que calcular uno por uno el desplazamiento en cada nodo en lugar de resolver de un tirón todos los desplazamientos pero eso vamos a ver en la parte final de este curso cuando ya estemos en matriz de rigidez por ahora el método el único método que tenemos a la mano es este estos dos energéticos nodo por nodo y dirección por dirección se puede calcular ok eso concluye esta primera parte si tienen alguna pregunta por favor o alguna observación no yo voy a dejar ya una una práctica para que puedan empezar a trabajar esta práctica es un poquito más ocupa más material no más materia quiero decir de avance así es que no va a ser para esta semana se las voy a dejar hoy en la plataforma pero van a recién entregármela la siguiente semana seguramente el día viernes otra vez para hacer incluso nuestra evaluación lo que vamos a hacer es estos dos ejemplos del día de hoy el del el del error de fabricación y el de la temperatura los vamos a revisar en sap pero eso voy a dejar para la clase siguiente en este momento estoy desde otra máquina no estoy con mi sap entonces yo me voy a detener en esta parte ya estaríamos dejando para el arranque de la clase de mañana el tema de sap con error de fabricación y con temperado de acuerdo en ese sentido me detengo acá si quieren hacer alguna consulta nuevamente caso contrario ya nos vamos a desconectar está claro ingeniero está claro listo gracias luis y gracias a todos buenas tardes entonces y hasta el día de mañana hasta mañana ingeniero hasta mañana